Hacia el suroeste de la ciudad se observaron ayer estas imágenes sobre las 4 y 30 de la tarde aproximadamente. Como un fenómeno que encibe en fuego se ha vuelto recurrente durante la etapa, estas dos trombas marinas se localizaron al sur de la ciudad nuclear. Lo que condicionó la formación de estas trombas fue la presencia de una vaguada a niveles medios y altos de la tropafera norte de nuestro país, en combinación con elevadas temperaturas que precisamente aquí en la ciudad se registraron 34.4 grados Celsius. Esto provocó que se levantaran esas nubes de tormenta, sin embargo la lluvia no fue significativa, pero ocurrieron estas dos trombas marinas que se observaron hacia el sur de la ciudad nuclear, como se puede ver en la foto y como se han visto también a través de las redes sociales. Estos fenómenos son típicos de la época del año, no hay por qué asustarse, simplemente resguardarse si se ve que viene alguno y por supuesto nos hace pensar que pudiera haber un incremento de estos fenómenos en la actualidad, simplemente lo que hay ahora mayor manera, más cantidad de opciones de cómo poder visibilizarlo y cómo poder reportarlo, sobre todo a través de las redes sociales. Es común su aparición en áreas de tormentas, por lo que durante la etapa existe la probabilidad de volver a mirar tal fenómeno desde la distancia. Mayelin del Sol, Notisur. Déjudo, Barbar стало un centroعمamental en el centro de sexto. María María, María María María, María 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 María, María 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 María. María María María, María 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 – Ponta Río, María 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 María, docффéjano,